vaya mira ahorita vamos a vamos a ver que están haciendo las bichas porque ya tienen ratos que no bajan nosotros nosotros aquí estábamos tomando un fresquito con gente y yo dije este vamos a ir a vamos a comenzar a grabar ya y las bichas ya tienen rato de estar arriba encerrada en el cuarto y no bajan así que ahorita vamos a ir a ver qué están haciendo esta bicha vamos a ir a ver qué están haciendo esta bicha porque no van vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué está que estarán haciendo estas bichas y bichas wow y julio 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 y la brisa bueno ni modo rica sabrosa deliciosa porque pero si tengo la personalidad tengo la personalidad la tengo ya tengo miren miren sabes que se me vino una idea a mí cuando bajaron de sagradas porque la catalán y en ese estilo así mirá bajando así andaba desde la grada así como que venimos del ando como de la gente va desde ahí desde ahí va cómo cómo bajar a por no no sólo a la calle la calle y vos detallar cante el vacante modelo 1 vota te modelos de los tres votantes Luce. Ahora sí. ¿Qué hiciste? Uy, que hiciste. Modelo uno, bótate. Modelo dos, bótate. Modelo tres, bótate. Luce. Ahora sí. ¡Casalea! ¡Gaby! 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 ¡Míralo, bebé! Modelo uno, bótate. Modelo dos, bótate. Modelo tres, bótate. ¡Gaby! ¡Gaby! Hoy sí nos vamos a ir a divertir a la piscina. Vamos a ir allí, ve. Ey, y mira, ve, y por qué... Yo escuché que dices que tenías una idea. Sí, de eso de modelaje. Una idea de que pusieras música para pasar una... Eso, de modelar. En toda la piscina. Y nosotros la vamos a calificar. Y esto que sean los jueces, va. Sí, va. Yo voy a ser el presentador, va. Va. Y que las colas por aquí... Ah, va. Va. Pero quién va a ser... Vamos, va. No, no. Vamos a jugar de piedra, papel o tijera. ¿Quién va a ser primero y segundo? Ahorita vas vos con a Casey. La primera que vayan saliendo va a ir... Sí, por eso. No, todavía bien solo. ¿Cómo? Ah, sí, entre todas, entre todas. Piedra, papel o tijera, ya. Vamos a ver. Ahí te dicen, ahí te dicen. Yo las envolví a todos. Ajá, va. Salís, salís. Es el último porque yo... Sí, ajá. Piedra, papel o tijera, ya. Estoy corto. Pero esta te... Ah, otra vez. Ajá. Piedra, papel o tijera, ya. Ustedes dos... Pierde la cataleya y quedan ustedes... No. La cataleya diría de primero. Ajá, porque... Ajá. Piedra, papel o tijera, ya. Vos de segundo, tercera y cuarta. Primera. 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 ¿Y quiénes de dónde van? Vaya. Desde ahí de la puerta. Y miren, me van a subir aquí. Van a venir. Ajá. Van a pasar por aquí. No. Van a llegar aquí, miren, van a hacer esto. Van a venir aquí, así. Van a venir aquí. ¿Por qué le hagan la puerta? ¡Ay! Ay, no, ¿por qué no? Sí, ahora aquí. ¿Solo ahí va? Vengan, que den una vueltecita aquí, así. Ajá, pero hagan esto aquí y vuelven para allá, ve. Ya va, ya va. Va, démosle, pues. Ya, ya va. Entonces, voy a pasar aquí. Ah, que va, ya. Aquí. Y llegue allá, que siga el agua, que salga acá, subiendo la crada así, ya, va. Pero es que mucha mojazón y van a deslizar ahí. Ajá. Nada. Bueno, vamos a salir de la puerta, vamos a llegar aquí. Es parte, ¿verdad? Y le vamos a hacer para acá y yendo para acá. Ajá, hasta allá. Hasta allá. Y van a regresar y van a hacer su pirueta y vienen y se sientan y se sientan. Ahí, sentada a la orilla, aquí un clavado. Aquí, sentada. Ajá, ahí sentada a la orilla. Bueno, te decía que fue lo llena hasta aquí, después que va. Vamos a, vamos a, vamos a, a probar, vamos a probar si no sale. Yo estoy en el juego, podemos ir allá. Pero háganla demostración ustedes. Ajá, lo entende. Háganla, lo entende. Va, va, así, así, así. ¿Cómo? Va, mire, 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 mire. Háganla de ahí. Háganla. Modelo uno, montate. Modelo tres, montate. Modelo tres, montate. Ahora, hoy. Modelo tres, montate. Modelo dos, ahí no, dijeron. Ahí los vamos a aceptar. No, hasta ahí. Y ahí, para. No pasa nada. Es fuerte, amor. Ah, ya. Y de ahí regreso y a sentarlos ahí en la orilla. Pero si el jurado va a estar allá. Está bien. Ah. Eh, bravo. Excelente. Vaya. Vaya. La música. Hay música. Allí, bicho, allí está listo. Tengan cuidado. Sí, hay música. Miren, ve, no van a llegar hasta allá, sino que nomás el pavimento ese ahí. Y para allá y ahí se meten a la piscina. Va, listo, ahí va. Va. ¿Quién va primero? Vaya. ¿Está lista? Sí. ¿Se siente nerviosa? No, yo no quería ser la primera. Ok. En esta tarde. ¿Qué tal vez? Ay, niego. ¿Edad? ¿Edad? 21 años. 21 años. Ok. Una chica atraída desde Colombia. Su edad, 21 años. Ella se presenta de esta manera. Es una chica que le gusta el gimnasio. Le gusta leer. Su pasatiempo favorito son, este, pasar en el gym, leer, escuchar música, hacer ejercicio, cardio y buscar muchos novios. Y ella se presenta de la siguiente manera. Su modelaje es un bikini con girasoles, una manta que le robó a la mamá de las tortillas color azul, pero ella lo modela de la siguiente manera. Bárbara, esos aplausos. ¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Bien! 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 Se mueve como una lumbriz acaba de nacer ¡Eso! ¡Bien! Y se despide con un aplauso ¡Bien! Traída desde... ¿De qué? ¿De dónde viene usted? Yo vengo de... de todos lados No, el lugar, el lugar Ok, va de... España, España ¡Hostia, tío! Tengo 19 años Ok, traída desde España, edad 19 años Ella es una chica trabajadora que le gusta pasar cocinando su pasatiempo favorito es pasar, leer, escuchar música y le gusta ir al gym Ella se presenta de la siguiente manera Señorita Casey Modela un traje floreado azul con una chaqueta gris su pelo suelto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué mamacita chica! ¡Vamos! 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 Y vamos a ver si seduce a los jurados ¡Uy! ¡Woo! 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 ¡Vaya! Ella... su pasarela la toma de la siguiente manera muy buena muy buen movimiento de cinturas un cuerpo color piel canela su sonrisa de colgate no se ha cepillado durante un mes pero ella sonríe así y se sienta de la siguiente manera y la despedimos con fuerte aplauso ¡Woo! 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 ¡Bravo! 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 Buenísima, buenísima Ok, espérenme, espérenme vamos a ver, vamos a interrogar aquí este... a la primer participante ¿Participante? Ajá ¿Cómo se sienten ustedes al momento? Me siento muy feliz primera vez que pasa a hacer eso espero que... llegar a la final ¿Espera llegar a la final? Ajá Eh... al parecer yo lo que veo aquí que ella sedució más a los jurados pero... creo que los jurados no se tienen que dejar llevar por eso ¿Verdad? No que ustedes ven la... Sí, hice... pero aquel porque no estaba antes por eso no lo hice pero si quiere lo puedo hacer todavía Mmm... Vamos a ver si pasa a la final pero está... Primero Dios que sí Eso, eso... ¿Usted cómo se siente hasta el momento? Yo me siento feliz de estar contenta Ajá Emocionada Sí, claro Y... esperando llegar a la final también Sí, porque al parecer yo fui allí al fin teatro que estaba adentro del kiosco y hay buenas expectativas muy buenas chicas que al parecer este... Hay competencia Hay competencia Mucha competitividad Ajá, eso Eso Competitividad Así que pues... Echenle ganas y... a dar lo mejor chicas ¿Ok? Con la sonrisa siempre en alto ¿Ok? Ok, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahorita Vamos a presentarle a la tercer participante Usted... ¿Cómo se siente venir a este casting? Ay... Me siento súper nerviosa porque es mi primera vez ¿Su primera vez? Sí, mi primera vez ¿Desde dónde viene usted chica? Vengo desde... Costa Rica Costa Rica Wow Costa Rica Costa Rica en la casa de... Guatemala Ella se va a presentar con un traje Mirenla, mirenla de pieza a cabeza Uy... No, que esta chica está preparada para modelaje Ella dice que ha estudiado una carrera Mirenla